Cuando inicié a ver televisión, esta me atrapó sin misericordia y me dejó anclado por varios años. Los ochentas, colorida, de peinados raros, de música bailable, series atrasadas y karate me anunciaban un estilo de vida de alguien indestructible. El pequeño karateka fue el augurio de varios triunfos en riñas infantiles, pero no fue así. Las pelas, propinadas por mis adversarios, no cesaban. Creía que con solo ver la serie llegaría a convertirme en un gran maestro cintanegra, pero nunca ocurrió. En una de tantas coincidencias con la perilla del TV, encontré a Jean-Claude Van Damme golpeando a un señor y me sorprendí, porque por primera vez era el malo de la película. Sin importar por qué, continué viendo lo que ocurría. Sentía que no era gran cosa y mi héroe antagónico pocas veces aparecía. Estuve a punto de renunciar a esta sobredosis de patadas, cuando vi a un chinito algo místico como una solución al problema. Era Bruce Lee. A mi corta edad pensé de manera inocente cómo hicieron para revivirlo. Y aunque era alguien quien lo interpretaba, hizo que naciera en mí la curiosidad por saber más acerca del señor Lee. Una unión de alma, mente y cuerpo en busca de los no límites, que nos acompañó poco en nuestro mundo, dejando una gran huella que otros procuran conservar. Yo dije, limpia tu mente. Be formless, shapeless, como agua. Ahora, si metes agua en una copa, se convierte la copa. Si metes agua en una botella, se convierte la botella. Si metes en una teapot, se convierte la teapot. Ahora, agua puede fluir o se puede caer. Se convierte agua, mi amigo. Amén.